Tita me siente La luz Tita me siente La luz Hay que estar en una morra Llega Y convive La luz Hay que estar en una morra Llega Y convive La luz Ya mi madre No se acuerda Ay, ya mi madre Ay, ay, no se acuerda Ay, da la fuerza a ti Yo, baby, mi cuerpo Yo, baby, mi cuerpo Yo, baby, mi cuerpo Ay, da la fuerza a ti Yo, baby, mi cuerpo Ay, doce ¡Halei!